Grupo de Oro Presenta Calderón Hinojosa, excandidata a la gubernatura de Michoacán por los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, al acudir con una hora y quince minutos de retraso respecto de la hora que había anunciado al centro de votación para la elección interna en la cual el panismo elegirá a su próximo candidato o candidata a la presidencia de la república Fausto hace un acto religioso en la Nueva Jerusalén y pues espero que el tribunal sea consistente que haya certidumbre La hora precandidata al senado de la república por el pan aseguró que existen por lo menos cuatro muy claras causales de nulidad de la elección de gobernador en Michoacán. El cierre de campaña fue transmitido en todo el estado que el tema religioso lo hace el candidato a gobernador que las tarjetas efectivas son 500 mil con dinero en efectivo porque son llamadas ilimitadas gratuitas a Estados Unidos y eso es asunto de nulidad no es lo que a mi me convenga, es lo que la juridicidad marca En el tema del crimen organizado dijo Yo lo he advertido los últimos meses el último año nosotros lo dijimos siempre estuvimos diciendo que estaba la delincuencia organizada si está llegando el ejército y otras fuerzas bueno pues será decisión del ejecutivo tiene que estar en coordinación con el estatal Finalmente comentó que saldrán unidos de esta contienda electoral No, no, no de ninguna manera yo creo que todos somos compañeros todos somos panistas todo mundo está con quien le parece que sea más conveniente o le guste más no, no hay ninguna ruptura es una buena campaña Por supuesto siempre me he sumado a las decisiones de mi partido Agencia Cuadrati